para que sea asumido por el general en situación de retiro, Daniel Urresti, hasta el día de hoy alto comisionado para temas de interdicción contra la minería ilegal de la presidencia del Consejo de Ministros. Escuchemos ya lo que es el inicio de esta ceremonia protocolar que se desarrolla en este momento en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. Todo se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, formula la señora Eda Adriana Rivas Franchini, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema Número 200-2014-PCM, Lima, 23 de junio de 2014. Vista la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior, formula el señor Walter Jorge Albán Peralta, y estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior, formula el señor Walter Jorge Albán Peralta, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema Número 201-2014-PCM, Lima, 23 de junio de 2014. Vista la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, formula el señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, y estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, formula el señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema con la que se nombra Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al Embajador en el Servicio Diplomático Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema Número 203-2014-PCM, Lima, 23 de junio de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Embajador, Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Si así lo hicierais, que Dios os premisino que él y la patria os lo demanden. A continuación se procederá a la lectura de la razón suprema con la que se nombra Ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Daniel Belisario Urresti Elera, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema Número 204-2014-PCM, Lima, 23 de junio de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Daniel Belisario Urresti Elera. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Daniel Belisario Urresti Elera, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior, que os confío. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que él y la patria os lo demanden. El flamante Ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, es un oficial general en retiro de la Brigada del Ejército Peruano desde el 1 de enero del 2012. Hasta el día de hoy se venía desempeñando como alto comisionado en asuntos de formalización minera, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros. En el despacho de Transportes y Comunicaciones, al señor José David Gallardo Cú, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema Número 205-2014-PCM, Lima, 23 de junio del 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor José David Gallardo Cú. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República. Rúbrica, René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor José David Gallardo Cú, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie, si no que él y la patria os lo demanden. El flamante Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cú, es un economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Economía por la Universidad de California en Berkeley, donde también realizó estudios de doctorado. Se ha desempeñado como gerente en estudios económicos de Ocinermín, gerente de políticas regulatorias de los Iptel, director del Banco Central de Reserva del Perú y jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de la Producción. También ha sido investigador asociado al grupo de análisis para el desarrollo y es profesor asociado en el Departamento de Economía y director del programa de maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se posará para una foto con los nuevos ministros de Estado. Se procederá entonces a la foto de rigor, a la foto que marca esta nueva etapa de los tres ministros de Estado. José Gallardo Cú, en la cartera de Transportes y Comunicaciones, el embajador Gonzalo Gutiérrez asume desde el día de hoy el cargo de ministro en Relaciones Exteriores. Se invita al Consejo de Ministros para la foto de estilo. General en situación de retiro, Daniel Urresti, asume la cartera del interior. Se invita a todos los ministros de Estado, los miembros del gabinete ministerial, a acompañar al presidente de la República en esta fotografía para el recuerdo, el nuevo gabinete, nuevos miembros del gabinete ministerial, presidido por René Cornejo. Transmisión que se realiza en vivo desde Palacio de Gobierno, desde el Salón Dorado. Este acto protocolar que ha contado con la participación entre el público, no sólo de los familiares, sino también de los más altos representantes de los tres poderes del Estado, magistrados se encuentran presentes en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, las altas autoridades de los diferentes ministerios, de las diferentes carteras, de igual forma también algunos congresistas de la República se han hecho presentes en el Salón Dorado y se espera a continuación, se proceda a dar el respectivo saludo a los flamantes ministros de Estado. Daniel Urresti, el era, en la cartera de interior. Recordemos que este general del ejército peruano en situación de retiro se venía desempeñando hasta el día de hoy como alto comisionado en asuntos de formalización minera, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental. Recordemos en las últimas noticias difundidas toda la lucha contra la minería informal, la minería ilegal, él venía encabezando los diferentes operativos en las diferentes zonas que son golpeadas por la minería informal, la minería ilegal en nuestro país, operativos en Madre de Dios, en la zona del Cusco también. Él venía también llevando a cabo diferentes programas, proyectos para que estos mineros informales que vienen desempeñándose por años puedan pasar al camino de la formalización y ya se habían obtenido importantes resultados en este sector que era dirigido desde la presidencia del Consejo de Ministros. El general en situación de retiro, Daniel Urresti, tiene 57 años, casado, tres hijas, amplia experiencia en la seguridad y la defensa nacional, la gestión pública, así como en técnicas de negociación. Tiene una maestría en defensa y realidad nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, también egresado de la maestría de Ingeniería Electrónica con mención en telemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estuvo desempeñándose en diferentes cargos, llegando a ser general de brigada en el ejército peruano, una amplia carrera militar por más de 34 años. En estos momentos el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, y los flamantes ministros de Estado reciben el respectivo saludo por parte de algunos parlamentarios. Hemos podido también apreciar al coagente peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.